Estamos en una guerra contra el narcoterrorismo que mueve 60 mil millones de dólares en cocaína al año. Son 40 mil personas armadas. Tenemos que lucharlo, tenemos que respaldar a nuestras fuerzas armadas y a la policía. Y también, también, en sus gobiernos sí lo hicieron. Una bancada que dice, pues esta es una barbaridad todo esto que está pasando. Es casi calcado nuestra reforma a la de ellos del 2016. Y gente de esa misma bancada que tiene un poquito más de experiencia, como Marcela Guiñaga, Pavel Muñoz, Paola Pavón, Leonardo Orlando. Ellos respaldaron en el 2016 lo que hicieron, incrementar el IVA, tener contribuciones especiales. ¿Usted confía en que ellos reflexionen y en que cambien de opinión, presidente? Yo sí creo que pueden reflexionar. Por más que últimamente, pues me dicen ahora que soy bruto y pues que no me considero una persona inteligente, pues ganamos las elecciones y le ganamos a ellos. Eso ha dicho el expresidente Correa, ¿no? Así lo dijo. Entonces no sé por qué la gente votó por mí. Because he's nice, because he's handsome. There's something incredible.